Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a hablar sobre los atajos de teclado. Aquí os adjunto, o podéis ver en pantalla, unas imágenes que vienen adjuntas en donde tenéis los principales atajos que debéis de saber para que vuestro flujo de trabajo mejore considerablemente. Aquí tenéis los más importantes como por ejemplo la selección con la letra V o el texto con la letra T, la mano con la letra H de Han, la letra A para la selección directa, etc. Si pasamos a la siguiente imagen ya tenéis una lista de atajos un poco más detallada, más en profundidad. Lo tenéis para Mac y lo tenéis para Windows. Entonces bueno, aquí ya es que cada uno probablemente identifique cuál es la herramienta que realmente quiere memorizar o las herramientas que quiere memorizar y así lo haga. Si nos vamos a InDesign, pues como decíamos por ejemplo, yo pulso la letra H y me voy a la manita con la cual puedo panear y es súper cómodo. Si quiero hacer una selección, no tengo que irme aquí arriba, sino que puedo decirle letra V y ya entonces selecciono los elementos. Si quiero selección directa, letra A y como podéis ver la herramienta se ha pulsado automáticamente y ya entonces puedo jugar con los nodos de los elementos. Dentro de InDesign también es destacable que si yo me coloco encima de las herramientas, tengo el nombre de la herramienta y su atajo detectado. Entonces poquito a poco, si nos fijamos, vamos a ir aprendiendo las que nos interesen. Respecto a los atajos de teclado, también me gustaría mencionar para terminar que si nos vamos a edición, vamos a ver aquí abajo del todo una opción que se llama atajos de teclado. No está en preferencias, sino que tiene su propia categoría, atajos de teclado. Entonces se nos abre esta pantalla en donde podemos nosotros ver los atajos de teclado que InDesign tiene asignados e inclusive, y esto es lo interesante, podemos cambiarlos y customizarlos a nuestro gusto. Entonces aquí tenemos lo primero unos conjuntos que bueno, por defecto es lo más normal que usemos, no vamos a meternos en más líos. Pero luego sí que el área del producto es interesante porque aquí digamos que como InDesign es un programa tan amplio, tan denso, tan profundo, lo divide en grupos para que las herramientas estén más o menos ordenadas y a partir de ahí encontremos los atajos que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos irnos al menú texto y entonces aquí encontramos un montón de opciones con sus posibles atajos. Por ejemplo, hemos puesto insertar carácter especial, símbolo, símbolo de copyright y el atajo actual sería Alt más G. Vamos a hacer por ejemplo una prueba, voy a cancelar y me voy a mover a un archivo en el que estoy trabajando actualmente sobre un libro escrito por Friedrich Nietzsche, concretamente El Anticristo. Aquí lo vemos, como veis está en proceso de maquetación y fijaros por ejemplo unas herramientas que a mí me parecen muy útiles y por eso quiero compartirlas con vosotros. Cuando estamos editando textos, yo por ejemplo, si le digo Shift y le digo flecha derecha, voy seleccionando, esto es un método de selección, de caracteres hacia la derecha. Si me muevo hacia abajo, selecciono líneas hacia abajo, ¿verdad? Si pulso aparte de mayúsculas, pulso Control, entonces selecciono párrafos hacia abajo o hacia arriba. Entonces, bueno, estas maneras de seleccionar son interesantes y si queremos saber más sobre ellas podemos irnos a Edición, Atajos de teclado, aquí movernos en el área del producto a Texto y Tablas, que es donde están colocadas. Nos vamos abajo del todo y entonces fijaros aquí están los comandos asignados por InDesign. Entonces tenemos, más allá de las celdas, que eso nos interesa poco, seleccionar hasta el final de una línea, seleccionar hasta el final del artículo, seleccionar hasta el principio de la línea. Aquí podríamos ver todas esas maneras de selección, ¿vale? Que están ya asignadas. Por ejemplo, seleccionar una palabra a la derecha es mayúsculas más Control más flecha derecha. Si yo me coloco en este espacio y le digo mayúsculas, Control, flecha derecha, me selecciona la palabra de la derecha. Por supuesto también puedo hacerlo a través de dos clics, en este caso que es mucho más sencillo, pero esto puede ser interesante para seleccionar un párrafo. Control, mayúscula, flecha hacia abajo y selecciono un párrafo, el párrafo de abajo o el de arriba si me voy con la flecha hacia arriba, como os decía antes. Y lo más importante, en mi opinión, ¿cómo hacemos para seleccionar hasta el final del artículo? Si vuelvo a esta opción, atajos de teclado, me voy a Texto y Tablas, veo que encuentro aquí la opción de seleccionar hasta el final del artículo. Y el atajo es mayúsculas más Control más Fin. Bien, yo aquí esto es lo que quiero compartir concretamente con vosotros porque tuve un problema grande ya que era letra Fin en mi ordenador, pues por algún motivo no funcionaba este atajo de teclado. Entonces cuando esto os pase, cuando un atajo de teclado a vosotros no os funcione, lo que debéis de hacer es no desesperar y asignaros un nuevo atajo de teclado. Entonces yo pulso en este atajo actual, le digo nuevo atajo y le voy a decir Control mayúscula más F, no más Fin, sino más la letra F y le digo asignar. Entonces me viene este mensaje, no se puede modificar el conjunto por defecto. ¿Desea crear un nuevo conjunto basado en por defecto? Le decimos que sí, le ponemos un nombre identificable, atajos propios, por ejemplo. Ok, aquí arriba en los conjuntos ahora tenemos uno que se llama atajos propios, en donde vamos a poder meter todos nuestros atajos, porque por defecto no se puede modificar. Ese siempre va a estar ahí como grabado en piedra. Pero ya hemos asignado un nuevo atajo, no tenemos que hacer nada. Ya podríamos decirle ok y ya ahora, si yo le digo Control mayúscula letra F, fijaros que me ha seleccionado todo el texto hasta el final del artículo. Y desde un punto dado, no es como seleccionar todo Control A, sino desde un punto dado donde yo coloco el cursor, a partir de ahí me selecciona hasta el final del artículo. Lo cual es súper, súper útil y súper interesante, principalmente cuando tenemos texto desbordado. Bien, de momento no quiero profundizar más. Tenéis en la descripción del capítulo también un resumen con los atajos más importantes. Me despido y nos vemos en la próxima lección.